¡Suscríbete al canal! No le llamaban, no le llamaban, y hubo un momento que no se derrumbó, o sea, se puso a llorar, como yo no había visto llorar a nadie en mi vida, como una niña de 6 años, para que te lo suene ya, súper desagradable. No estamos siendo justos con Alex Vidal. Probablemente Alex Vidal sea lo mejor que le ha pasado a Galicia desde el narcotráfico. Alex tiene muchísimo talento. Para lo de la tele no, para la tele es malísimo, es muy muy malo. Pero Alex pinta muy bien. Alex Vidalgo es un imbécil. Alex Vidalgo me pone muy nervioso. Ya está. Queríais sinceridad, yo os lo digo. Alex Vidalgo a lo mejor no se lleva el premio ese de los gallegos, no sé ni cómo se llama, pero a lo mejor se llama una hostia. ¡Vamos a tratar de poner un poquito de cordura en todo esto! Alex Vidalgo no puede estar nominado a los premios Mestre Mateo 2015 porque su programa es de 2013. Aparte, aunque fuera del año pasado, es que es un programa que tuvo... Decir pésimos resultados es poco. Se emitía de madrugada, a la una de la mañana, los lunes, en televisión de Galicia, hora muerta, tenía un 1% de audiencia. ¿Qué es lo que se llama? Alex Vidalgo a esta gala. Él me cogió por el brazo y me dijo, Alex, sé quién eres y tienes muchísimo talento. Y no debería decirte esto, pero estate dependiente del teléfono porque puede que pronto tengas noticias mías. Yo... claro, a mí él no me pidió el teléfono. Entonces, cabe la posibilidad de que le hayan dado mi teléfono mal porque, vamos, seguro que hay algún problema de ese tipo porque yo no he sabido nada de Roberto. Así que, Roberto, si me estás viendo, ponte en contacto conmigo por otro medio, como por ejemplo Twitter, y ya hablamos y no hay ningún problema. Que sé que ahora estás con el programa allí de Land Rover, lo que tú quieras.